En nombre de la provincia, en nombre del pueblo dominicano y la gran colonia mayoritaria que es la dominicana en Puerto Rico. Lo que decía la persona que fue el patrón de Agustín, Javier Pejero, todo lo que estamos aquí, su trayectoria la conocemos. Una gran familia, una gran familia que es parte también de esta familia provinciana. Y estoy hablándole ahora mismo y está atento a esta información que voy a darle al pueblo dominicano, al pueblo en especial de Nagua. Está atento Franklin Grullón, quien es el honorable cónsul general dominicano allá en San Juan, Puerto Rico. Le estoy hablando también que hablé por teléfono con ellos, Franklin Grullón y Levis Suriel, quien es el diputado de Ultramar. Y a mí me tocó coordinar su campaña en Puerto Rico. Y las relaciones primarias que tenemos con estas dos figuras de defensa del dominicano. Quiero anunciarle a la familia y al pueblo de Nagua que el miércoles en horas de la mañana estaré en San Juan, Puerto Rico. Porque esto ha sido un vil crimen, un asesinato. Y uno tiene siempre que escuchar a las dos campanas para no crear confusiones. Un dominicano excepcional. Un dominicano con una trayectoria limpia, donde el mundo le brinda al ser humano muchas oportunidades engañosas de pervertirse. Este no era así. Y Agustín, el movimiento deportivo, tanto aquí como allá, pierde a una gran persona. Su familia, que es parte de nosotros. En la persona de Don Roque Hernández Moya. En la persona de sus hijos. De todos sus familiares. De su esposa. Nosotros, la familia municipalista, estamos también impactados y adoloridos. Esto no se va a quedar así. Porque tanto que tiene familia. La familia es lo más importante, lo más puro. Por eso hay que se robuste, es siempre la familia. Que tiene familia aquí y allá en Puerto Rico. Vamos a unirnos a ellos. No hay nombre de compa. No hay nombre del alcalde, sino en nombre de la justicia. El presidente de la república también ha sido enterado por esta situación. El miércoles ya estaremos informándole sobre los pasos conjuntamente con su hija. Vamos a ver si ella puede ir. Nosotros. Para hacer lo que haya que hacer en beneficio de la justicia. Yo me uno a este gran dolor. Yo estaba fuera del país cuando pasó esto. Por eso no me vieron en estos lugares. Porque esta cámara que está aquí. Ellos que son también parte del ayuntamiento. Quisieron venir y decirle. La prensa dominicana. La prensa en la hueva. Va a estar en todo momento atenta al devenir de los adondecimientos en Puerto Rico. Porque hay que hacer justicia. Gracias. ¡Ay, mi hijo, caramba! ¡Dios mío, esto es grande! ¡Ay, mi hijo, querido, tan bueno que era! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, mi hijo, querido! ¡Ay, mi hijo, tan bueno que era! ¡Ay, mi hijo, mi hijo, tan bueno que era! ¡Ay, mi hijo, que era lo tan sano, Dios mío! ¡Que tú ya no sabes, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, tanta gente que lo quería, Señor mío, querido! ¡Ay, Señor, yo no voy a ver una cosa así tan grande en mi corazón, Dios mío! ¡Eso no me lo voy a quitar nadie, es el sufrimiento que yo tengo, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, querido! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío!